Música 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 Actividades principales en Explode Para que tengamos un buen lugar En el teatro y disfrutemos Respecto a la cámara y a las fotos Yoles, can you guys see our special drinks? Música 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bienvenida a la tierra! ¡Tu reino! ¡Ha esperado por ti! ¡Encargao! ¡Gracias! 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 Dice que ella se va a entre, adiós mi querer, se va a entre, adiós mi querer, se va a entre, adiós mi querer, se va a entre. Dice que ella se va a entre, adiós mi querer, se va a entre, adiós mi querer, se va a entre, adiós mi querer, se va a entre. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Este es toque que te hace por el mundo a la vez ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí, señor! ¡Ay! Que rechuga la fiesta, la fiesta, ya la fiesta de su ¡Ay! ¡Ay! Que rechuga la fiesta y de los campos en la vocación ¡Ay! El caribe es un arte que muere su mundo y a tradición Remero de la pared, pasión de la nación ¡Ay! El caribe es un arte que muere su vocación ¡Ay! Yo quiero contar el chorobá que me diré ¡Ay! 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 Yo quiero contar el chorobá ¡Ay! 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 i y que no se pase una vez así se siente rico, así se siente rico así como nos traes por el pie así se vuelve rico, así es ahora que no no se siente rico, y no se siente rico así se siente rico, así se siente rico así se siente rico, así se siente rico Gracias.